Vámonos para la cuarenta y dos, ven. ¡Adoni! Hey, de verdad, yo voy a dejar de usar filtro, porque cuando yo me pierda, nadie me va a encontrar. Fuera de coro, oíste, ya está bueno. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Le dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' mucho, niño, mangan tu careta por valeta. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Le dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' mucho, niño, mangan su careta por valeta. Ay, sí, niño, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay. Dembo Mix, volumen catorce. Da malo, Dembo, que están pegados en tito y en el mundo entero. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo, yo automático se me ve el brillo. Uno la prende como sean que baje sencillo. Ahora que hay un pedazo de bizcocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, taro, decidío. Un tro de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenio. Ahora quieren un pedazo de bizcocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío. Un tro de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenio. Si nunca llegan, no lo metes. Si no, te laqueaste, no valga anete. También casa llorando y yo aplicándole en el fuete. Pila de mami chula, chucala dura el bonete. Y los menores en una calibrando. Es que nada tiene, nada vale. Yo no he de boca, suban los metales. 2020 había careta, ahora es más cara y disfrace. Te lo puse en adelante, eso soy ya lo que hay que darle. Tú te has creado, no he de boca, es que plantase pa' buscarse. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' muchos niños, manguen su careta. Uno, dos, tres. Yo obvio que no está vivo por palomo, que está muerto por tigre. No, no, no. No, 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 no. Anda a bundar los panas, a bundar un pila de caretas. Sí, 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 sí. Dios, líbrame de esos panas que me quieren dar pepa. Pepa, pepa, pepa. En la calle cuatro ojo y moca con el de de. mm. Pepa, 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 pe. Es una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detornó. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno. Que, que menos que revuelen, mi bloque par lo. Pa' que diga murió, que diga que corrió, después de par de meses muerto nadie se acordó, nada más tu vieja dando gritos eso lo sufrió, los panas tuyos nada más dicen que tú estabas to' Ey pe-pa-pe-pa-pe, si cae la victoria nadie va a resolver, cuando llegan los bobos nada más dicen doble, y tú por Paraguay yo va a pagar ese par de, eh. Lankin, lankin, yeah. Lankin, 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 yeah. Yeah. Hey! Lankin, lankin, yeah. Lankin, 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 Jalí Lanky! Yo prefiero esta Vivo por Palomó Que está muerto por Tigray No, no, no No, 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 no Donde abundan los panas, abundan piles de carretas Pushi, chi, chi, chi Yo cuídame de ese pana que me quiere dar Pe-pa, pe-pa-pe-pape En la calle 4-O y Moca con el Detecte Pe-pa-pe-pape Ese pana quiere ver mi cara en un color Way! Tangy-langking! Miren, si van a pegar cuernos Tienen que saberlo hacer Porque el amor es ciego Pero las redes no, oíte Cállate, amores Ay, mi padre Hay gente que creen que yo soy Google Ay, nada más me buscan cuando quieren algo En realidad yo les estoy llegando Yo siempre es burrito y bateando 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 por gente malo que ahorita el coro estamos limpiando. Tanto manito tú eres mío, pero yo no ando en gente. Solo buscan cuando se necesitan, pero todo el mundo está corto, a mi papá te sienten. Me quieren involucrar esos caritos me los. Me las llevo toda mi cría entre delincuentes. Ellos subestimaron y se les demostró que vamos a seguir rompiéndola frecuentemente. Ay, no, 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 no juchan tanto, porque el diablo nunca está en su casa. Deja el tibareo, al final no van a con nadie, son tuyos hasta que llegue el día que no pueda pregarle. Pup, 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 pup. Pup, 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 p El dj de ustedes rapeando, obvio. Yo soy Google pero sin internet, esa loquera tuya ya yo me la sé. Jamás ala pa' tu lado y pa' el mío na' que vengo. Siempre puro contigo y tú con tu mala fe. Eso no es nada, un traedor melalita, que nada más me busca cuando me necesita. Con tu cara yo no fui tu risita, el lunes me saluda y el martes me critica. Bárbaro, Adoni, por tu rapea. No mucho, Leo. ¿Quién está en la casa? Adoni. Bateando. Hay gente que creen que yo soy Google, es que por eso siempre es puro como aparato sin corte. Nada más busca cuando quiere que le aporte. Los tigres se pasen a paz, yo soy deporte. Dios mío, ay qué locura, así mismo diré a soporte. Bárbaro, eh. No se topan con mantequilla, siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla. Rápido doble y pon la espalda a la cuchilla, pero ay si yo te agarro como Christian con la silla. Me mantengo puro, cero desafine, el que no ande por la orilla. Que derecho camine, por eso Dios bendice y se ve las cicales. Y en el coro somos menos, tuve que saco unos pales. Y es que yo tengo una alta, y es que yo tengo una alta, y es que yo tengo una alta, y es que que tú me vas a dar otra, y es que yo tengo una alta, y es que yo tengo una alta alta, y es que yo tengo una alta, y es que yo tengo una alta, y yo tengo una alta alta, y a la alta baja. Los pines de 200, redondo como el oreje Mickey Van a correr los Jordan, Río y Nicky Per, per, pa' la bala no hay sombrilla Lo único que sale de tu boca cuando llego el Mientras yo respire, que nadie aspire Adelante mi destapan los bolones de los Beatles Que el mundo me llega, menos tú Hasta la Juana salta y topa Por tu demagogia los millones no los topa Conmigo con Noah te hace millonario Pero yo no salgo pa' la calle como un diario Si llegaron los patrones, que dejen la propina Que dejen la propina, que dejen la propina Si llegaron los patrones, 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 que dejen la propina Una chunqui decidía y una vaina prendía, a mí me dio el aroma, no salía que era la mía. Desde que entré por el mercado yo sabía que era María, también sabía que le íbamos a danza. No hay nadie licitada, para qué huele. Se siente el aroma de que entré por el mercado. Los tigueres plantados en la acera jugando dados. De lunes a viernes perros pa' subirlo solo a la Moli. La Mari, vivo pa' ir con recetas, no me pueden parar los polis. Randa duro de verdad, no quieren usar Brasiele. Me dicen que no para y también dicen que le duele. La cartera trajo trippies, le di dos bate de hate. Prendí un Gary, ya tú sabes, pusimos la movie en play. Una chuki decidía, y una vaina prendía. A mí me dio el aroma, no salía girar a la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María. También sabía que le íbamos a dar hasta el otro millón. odenboliden Ja' ich ahí Weiss. Mucha en mía,佐久 muito, pumpkin,ucedo beiñá Lo vuelve arrebatá'. Ay, los viernes ha sido duro, del verdad. Con una pense de la cartera grabando y lanzando un tema. Incibiertro, Paraíbal. Prendí yo a mi trigo que es pensando que es tu arte, Prendí yo a mi trigo que es Divinovit. Incibiertro, Paraíbal. Prendí yo qua oh,way. Prendí yo a mi trigo que es tu arte, Voy a volar a yo para la mía. Kyvihambe se escundió con mi flacca elジek es de laaxisga transparente y se le saca. Ella me las suscencia misma usar como el humo de la mata. Yo mato por ella y se te la saco de cacha. Ven, fraca, taquete, kirikiriki, taca. Deja que te pegue y un domingo tú borracha. La pongo el peine, el cielo de triste lo saca. Hoy fui yo con ella, lo doy todo por esa canta. Fraca, taquete, kirikiriki, taca. Deja que te pegue y un domingo tú borracha. La pongo el peine, el cielo de triste lo saca. Deja que te pegue y un domingo tú borracha. Tiquirí, 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 tiquirí. Cero cintura. Vamos a hacer mueca, ven, ven, ven. Tiquirí, 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 tiquiri, tiquirí. Siempre me han gustado flaca, esas son las que en el haces. De la región a Tierra, no me dicen que mangueja. bueno, bagar, bagar, bagar flacas, y vamos a tomar lo cielo, a los mamises. Atiqui, tiquirí, 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 tiquirí. Tiquirí, tiquirí. Tiquirí, 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 tiquirí. Atiqui, tiquirí, tiquirí, tiquirí. Tiquirí, tiquirí. Mira, RD, el único país donde los tigres reservan un VIP y lo presumen como que si compraron un solar, pues. Están del diablo, oíste. Mira. En el bloque se comenta, se comenta que los tigres están dispuestos a coger tres. Está haciendo dinero y vendiendo la merca a hacerse millonario al final desde la vuelta. En el bloque se comenta, se comenta que los tigres están dispuestos a coger tres. Está haciendo dinero y vendiendo la merca a hacerse millonario al final desde la vuelta. Tiki, pum, 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 pum. Negocio sucio con malintención se ve en la calle. Sí, sí, sí. Hay sirvientes venenosos en tu entorno que quieren hacerte capó Dar de piso y salir por todos los carteles, periódicos y YouTube No me hable de panita, que panita lo que quiere es venir de tres beneficios Con los goritas fumando en el plato, moca con los de tel, bajaba hielo, te empujando Yo con un solo arrebate, maquinando a todos los malos El entorno me dañó, yo quiero un niño sano Bajo mundo, bajo mundo, donde hay más puntos que escuelas Donde sueño de tu menorcito está parado en treinta Los doce ya saben usar chilenas, tienes que vivir la que no he cuento Estos diez famedas Cero cintura, dale mueca, mueca, mueca El dinero es un papel, pero todo gira en torno al Donde tú puedes ganar, pero también puedes perder Te da felicidad y también te da poder Te puedes subir y te puedes dejar caer Tú decides con quién estás, con Dios, con los cifers Si quieres la vida rápida, pues tú puedes tener Todo lo que quieras, pero tienes que saber Si fallas, te derriten un poco en la piel En el bloque se comenta, se comenta Que los tigueres están dispuestos a coger treinta Haciendo dinero y vendiendo las mercas Dense millonarios, al final es de la vuelta En el bloque se comenta, se comenta Que los tigueres están dispuestos a coger treinta Haciendo dinero y vendiendo las mercas Dense millonarios, al final es de la vuelta Llegando jugando algo en la red Desea que tu fundas No hayjat Siempre messenger HayBUX Ya es Teng el dinero Sí tigueres Lo caguetin Escúrate Lo que Lo quiero Lo que Lo quiero Lo quiero Y la pelota es bajada y la pelota andando un lado por la madrugada en la cuarenta y ocho que más le molinea y me da nota esa mala siempre está desacatada. Manitos Divi, yo me diga que no puede faltar y las menores quieren Urga, dinero, urga, dinero, urga, dinero, urga, dinero. ¡Ey! Todos los brazos quieren sota, y las mujeres quiero queandy agorrimad. Quiero manga en mi cuarto pa' vivirme la del yoga. Yo soy un delincuente, yo no guapa, eso de moda. Yo tengo blanco del puro y también con phảiin soda. No doy la boda, nada más quiero darle voleibola. No quiero manga una trucha que me freeza y que me joda. Yo quiero una malandra que te vueran nee de la hora, para arrebatala dale cuarto pile mori, acorde si. Par arrebatala dale cuarto pile mori, acorde si. Par arrebatala dale cuarto pile mori, acorde si. Roque pas 아파 loque loque loco, tie loque loque loco, empresa ESTÁ QUIERES LOPE 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 peta besos para ponerse lol y después subirse ya fotos para el histori, mucho money, mucho money. Ella está en visión, quiere entusias pa' el jacuzzi, después trucho pa' la fori. Y digo Dachord, dinero, con meses ya pa' uploadi, pero vení para Melo, le mando fotos del Power, pero modo efímero, tú le estás dando ahora, ya yo le di primero. Y digo Dachord, con un pedazo de blog, lo que lo que iba a la fori, esa chapa parece un blog. Ella quiere su dinero, sabe que me busco todo, y digo Kankin, Kano se traga como la Mila menos las campulas, andan por la madrugas, en la cuarenta y dos, Chukin, Valemolinia. Me dando un teapalar siempre da' esas gata, y quemando una exótica que no puedes faltar. Y los Melores quiere. Ador, dinero, ador, dinero, ador, dinero, ador, dinero, ador, dinero. Y diga Dachord, pa' que eres tope, loki, 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 loki. Loki, 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 loki. Loki, 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 loki. Tiki, 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 tiko, 1, 2, 3. ¡Espérate! No hay santo, Dios mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto, pero el respeto que vale. Tengo el sonido en la feria y los dos Chiquito Hay santo, Dios mío, clásicales Hay santo, Dios mío, clásicales Hay santo, Dios mío, clásicales Creemos el domingo al otro día, estamos iguales Hay santo, hay santo Hay santo, Dios mío, clásicales Hay santo, hay santo Gordon Jewelry, mi joyero César al flaco El IEC Hay santo, Dios mío, clásicales 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 Creemos el domingo al otro día, estamos iguales Hay santo, Dios mío, clásicales Que yo tengo con los que tengo en los viernes Yo sé que hay gente maquinando Y que el culo está vendiendo Tú está loco, yo la hice Pa' dejar de sudar Hay santo, Dios mío, clásicales Cualquiera tiene cuarto Por el respeto que vale Tengo cuero en el dientro No sé ni acuérdales Tengo el sonido en la feria Y los dos pues están iguales La humildad me sale Y más cuando estoy bebiendo Yo soy de verdad Yo no se está fingiendo Y al G for life como dice Diego Que de menorcito que yo la estoy poniendo Hay santo, hay santo Hay santo, Dios mío, clásicales 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 Cagrán a mi domingo Al otro día estamos iguales Dale, 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 dale Uy Gviolela, ginned, ginned Con sango, con sango, con él intimate Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Bajé del bronqui, bajé en primera clase, él tiene los trucos, me gusta como lo hace. Las que estaban antes, los que tienen cubicas, ellos soy otro nivel, no pueden compararse. Internacional, una lazi pero fina, bajé pa' la 4-2, el bajo mundo me fascina. Doñez de la Pesina, gato corte en mi rutina, yo soy la original y ustedes son copias chinas. Sí. Mami papi. 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 Una pregunta, ¿a qué edad es que uno consigue un amigo con Villa, Piscini y toda esa vaina? Porque lo que yo tengo nada más tienen deuda, yo lo tengo suerte, es mi padre. Adonis. ¡Clon丰ón! ¡Que vivan los pobres! Que vivan los ricos. Que vivan los pobres. Si tengo que traficar, pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar, bócame la trafica En Capotillo, Guachupita, igual soy el presidente Por eso los cuartos, los votos, los tiro pa' arriba, yo no les mente Están lloviendo papeles, liceitas Tales de 2000, que está full la carterita Hay carterita, hay carterita Nunca se me acaba, tengo cuartos en uso de Suiza Totos tígueres, los que son un ingrato En el 2009 yo ripeaba dos aparatos A nadie le hago rato, me muevo por los bloques Al que se busca, los quieren ver los barrotes Yo tengo 15, con la corona Y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona Andando para por tu zona, el que la chapa la sazona Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona Lo mío, no aceptala Yo le doy derecho a Paco Si caigo tengo las buenas de Mazatlán, controlo los barrancos Los bancos no me apuntan, demasiado efectivo 105 millones y sigo activo Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar, pa' buscarme la trafica Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los ricos Oye, ¿cómo que dice? Diki, 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 dame money, dame wiki La loca le dio trabajo cuando le estudió la piki Mire esa perita que la lengua tiene un bici Si no traigo otra perita, se la cuapo no es difícil Debo Miss, volumen 14 Da más los desbos que están matando en el mundo Y en Tito también Quien está en la casa, ¿quién? ¡Aboni! Yo, 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 ténico malvado, un palabreo rapidísimo Menores, Chucky, Mali, los maestres y amolaísimos Capotillo 4, 2 y nos hacen bocan a no, no Y desde menor Tito con lo que soñaba era una gló Capodillo, 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 desde el menor chido con lo que he soñado era una glow. ¡Vengo con el inicio! Beberío, beberío, hay que llevarlo ahí para el río. Se me había acabado la pelga y me encontraron aburrío. Yo no tuve que hacer nada para todo loco ahorita mío. Cuando miré a mí quién era yo tenía en todo vacío. Niki, 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 dame moli, dame wiki. La loca le dio trabajo cuando le estudió la piqui. Mira esa perrita que la lengua tiene un bici. Si no trae otra perrita, te la voy a poner difícil. Capodillo, capodillo, con un peine en los bolsillos. Una vaina digital que desbarata a los canquillos. Y ya le frenan al gante, no es porque uno es bonitillo. El uno tiene pa' bregarle y pa' bregarle un mencaquillo. Mueca, 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 mueca. Mujeres empatilladas, empatilladas, y metiendo vainas rotadas. Cualquiera de los fiestas, choca con el tamarada. Empatillado, arrebatado, tamo los tíos y la mala. Ese disco malvado, un palabreo rapidísimo. Menor es chuki, malo y lo machete, amolaísimo. Capodillo cuatro dosis, no se mueca nada, no, no. Y desde el menorcito, con lo que soñaba, era una clon. Capodillo, 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 desde el menorcito, con lo que soñaba, era una clon. Admiramos tu chapa, admiramos tu cuerpo lindo. Pero aquí tú lo que tienes que hacer mueca, es mueca, 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 ven. Un de garrigue, 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 ya un de garrigue, en cuenta de ese blog, en el que recopas fuera la campaña me dobló. Un blog de calcure que la travia me pasó, nos moñas pa' los monos que me paquetan la club. Un virus 110, 50 de ese blog, que se ha de Coca-Cola la champaña me dobló. Un blog de gas puré que en la rabia me pasó, una moña pa' los monos que me empaquetan la Glow. En las 42 soy un virus que se regó, llegué y prende tu bluetooth, baila el ritmo de mi voz. En las 93, Daki Daki O, Daki Daki O, un vino de 110, 150 de ese blog, pero que se ha de Coca-Cola la champaña me dobló. Y Daki Daki O, Daki Daki O, Daki Daki O. Y ahí le damos por otro party que Hay Nido ya vendió, con la pocha y con el perro, ya tú sabes, con coro, tiempo que se va, no vuelve, el tuyo desapareció. Ahora quieren hacer lo mismo que me funcionó. Aplaudí habla de metales, preguntarle a Demetal, temen los sitio en todos los blogs medias a representar, mejor que bien personajes que el hey tucco con los tatuajes y los carro en el garaje, tú te puedes comparar. ¡ ADHD! 1...2...3...4 Pau toki, doki, 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 doki. ¡Avoní! Entrano que de hoyo, que quiero que los doyos. Y que lo que. Allá. Y que lo que. Allá. Y que lo que. Allá. Y que lo que. Me entiendo como el alba. En el dos mil dieciséis. Sentado en el labo. Pasado por gritos reyes. Yo tan loco que yo caiga. Pero también que lo que. Que parezco un tiner. Porque siempre estará muy bien play. Tanto que te comparaste y tiraste. Al que pero preciaste. Y al final. Quien estaba. Por aquí que. Tú erogaste. Estupiste un desastre. Te dimos el break. Pero no lo aprovechaste tú. De convertirte en lo que tanto criticaste. Prendió el año entero como califa lo mate. Fundió con los cueros y el papel de chocolate. Si pide que voy a frenar detonate. Yo. No me comparo a tú. O la para soy yo. Si no bajo con los fendys. Yo vengo uno. Los gustan a la treza por los lados. Después que sale el rocón. Tú con una carita impermeable. En alta definición. Conmigo no jugaré. Te diste cuenta. Que a todos mismos. Que no estamos iguales. Quieres vivir mejor. No hazares. Ni viole el código de calle. Me saliste ni el fanzabe. Quieres feria. No te pongas bandamilla. Con esta mala vibra. Mi loquito. Brote pa allá. Pa allá. Pa allá. Pa allá. Pa allá. Con Sao, con Sao. Putale. 9. Entrégame este hoyo que ya no quiero es tollo. Entrégame este hoyo que ya no quiero es tollo. A cono. Ella me dijo que la tratara como una flor Y en la primera cita la dejé plantar Voy bien, ¿verdad? Voy bien, voy bien Si no sales tú solo, entonces columbrame con el foco Con el foco Si no sales tú solo, entonces columbrame con el foco Con el foco Si no sales tú solo, entonces columbrame con el foco ¿Cuáles son esos pedales? Porque yo no los conozco Tú no sabes de piquete, mucho menos desahogo La tienda de los tulpenera que amamos con los choncos Sonando los dos cocos Así que lo tenemos de los tiempos de trato De esos tiempos que las ponemos A mí no me hagas cuenta que los tuyos lo sabemos Esos colores lo han salido y esos tenis son un demo Sal pa' la luz Trae el foco, trae el foco Sal pa' la luz Sal pa' la luz Vengo pa' la tiri loco en taro, te llenan folgeando con un flow escumido, 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 escumido. Vengo pa' la tiri loco en taro, escumido, 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 escumido. Vengo pa' la tiri loco en taro, te llenan folgeando con un flow escumido, 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 escumido. Le gusta de metal, 42, saludo, mío. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Pro Mucho 09, mío. Es lo que le dice, guau, guau. Lanza el 15, la merma. Son miles. Cuerno por aquí, cuerno por allá, esto es normal. Los güernos ya no tienen que aceptar. Pueden a Shakira, tiene el cuarto y dos veras que son de ti. Que no caminen y no saben si que va. Cuerno por aquí, cuerno por allá, esto es normal. Los güernos ya no tienen que aceptar. Pueden a Shakira, tiene el cuarto y dos veras que son de ti. Dembow, dembow. Demos menos consciente por ahí, dice la gente, que no te pone gorra por los pueblos de la frente. El más delincuente, el más paquetero. Y está pegado a un cuerno con santo que se anda a domingo el teo. Yo, que es la cajudero. Zuna no lo diga, cumpleaños no lo invita, vale, explota la pelguega, explotó, es que el cuerno te delata no le digan verdad, que el muchacho se me mata. Cuerno por aquí, cuerno por allá, cuerno por aquí, cuerno*** por allá. Cuerno, cuerno, cuerno. Sí, la mafia��ina. Cuerno esógico. Y que tú no pegas bueno, no me dejo toda la mía que estamos en los tiempos poderlo. Habla con otro, yo espero que él se duerma. La cocina, la cocina y me le pinto la más tierna. Él me lo pega, yo también se lo pego. Yo me la hago la loca, pero yo siempre le llego. Yo celular, si no la busca, yo la llevo. Mana por un cuernito, mis tigueras no los dejo. ¡Sona! ¡El diablo, qué maldito saco! ¡Eso es la tío, tío! ¡Ago! ¡Eso es la tío, tío! ¡Eso es la tío, tío! ¡Eso es la tío, tío! Cuerno por aquí, cuerno por todos los lados. Tú pa' me critiques y el que más te lo han pegado. Yo soy un que no te sientes, pero ya estoy retirado. Y yo te lo dejé a ti, que tú ibas mortificado. Cuerno por aquí, cuerno por allá. Porque mando el break, ahora no le voy a bajar. La vaina siempre encima y la trilla. El que venga con amperaje, devolverlo pa' atrás. Cuernoso, dámelo y que ella no te pega. Quizás te haces loco porque ella es la que brega. Nosotros los tigres siempre paramos en antena. Y métete tu vigoro pa' que aprenda. ¡Dale! ¡Dale! Rainbow Mix, volumen 14. En este mix, yo dije que quería darle la oportunidad a un nuevo talento. Y elegí a este chamaquito. Oye, qué duro yo. Ah, ah. Oh sí, oh sí. ¿Cuál es la foca? ¡Ada! Oh no. Muy tranquilito, dándome una vuelta en la ciudad. ¡Curo! Buscando un costo pa' ver si una me lo da. Ella dice que no, pero yo sé que es rata, está. Como una amiga que ella tiene que la combustar. Muy tranquilito, dándome una vuelta en la ciudad. Buscando un costo pa' ver si una me lo da. Ella dice que no, pero yo sé que es rata, está. Con una amiga que ella tiene que la combustar. Uyyyuyayayayay Uyyyuyuyayayay… Uyyyuyuyuyayay Uyyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Yo estaba en el bloque quemando de la sativa Pa que la mente se active y me soltaron do pa arriba. Ellos pensaron que yo me estaba glimiendo y cuando sintió en el no quero los hallaron boca arriba. Manito no te phrase que la calle está picante. Cualquier menore te saca un rolo delante de la gente. Mira Jairo lo mataron, el agua agua lo montaron y el mismo que lo vendió fue un componente que te toques es lo mismo tiempo de antes. Manito lo mismo, el sistema está diferente. Si le tiro a Blavilla frena con todos los mutantes, compáines 32 que no te da tiempo en con Dete. Manito lo que te toques es lo mismo tiempo de antes, manito lo mismo el sistema está diferente. Si le tiro a Blavilla frena con todos los mutantes, compáines 32 que no te da tiempo en con Dete. Agony! Agony! Estoy tranquilito dándome una vuelta en la ciudad Buscando costumbo pa' ver si una me lo da Ella dice que no pero yo se que es reatratada Con una amiga que ella tiene que la combusta Estoy tranquilito dándome una vuelta en la ciudad Buscando costumbo pa' ver si una me lo da Ella dice que no pero yo se que es reatratada Con una amiga que ella tiene que la combusta Esto fue Dembow Miss Volumen 14 Ustedes saben que yo soy no que decírselo 3 veces Ey cual es la para crew dímelo JD Films ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!